El Frente de Defensa del Distrito de Uchumayo insiste en pedir la vacancia del alcalde Vidal Pinto Paredes, esto debido a las irregularidades durante su gestión, así como presuntos actos de corrupción por haber favorecido a una empresa en la construcción de un parque. El representante de los pobladores, Felipe Rodríguez, aseguró que regidores de la comuna estarían impidiendo iniciar una investigación para sancionar al burgo maestre. Nosotros estamos exigiendo la suspensión por intermedio regidor al señor alcalde Vidal Pinto, eso lo hemos pedido desde un principio, pero sin embargo los señores no han hecho caso omiso a todos los documentos reiterativos que les hemos hecho, sin embargo nunca han llegado a hacer, han contestado que no pueden hacerlo, que una ordenada no puede ser a otra mayor como la ley, porque la ley orgánica municipal les faculta bajo el reglamento interno que ellos tienen. Pero sin embargo, como les digo, no lo han hecho, jamás, han argumentado cosas que no vienen al caso, Felipe. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por decir, una de ellas, tiene que haber una denuncia, una sentencia penal, para que recién pueda proceder a la suspensión. Y eso me ha contado con el doctor, me dice, ¿cómo puede haber, si es una sentencia penal, ya no puede haber suspensión? Eso está más claro que el agua, ¿no? ¿Cuáles van a luchar hasta que el alcalde sea de este todo? Por supuesto, nosotros vamos a luchar juntamente con el doctor Herrera, nuestro asesor, hasta el final, hasta conseguir nuestro propósito. Nuestro propósito es que el alcalde se vaya, se vaya. No estamos en contra de los regidores, no estamos en contra de los trabajadores, pero sí queremos que los regidores cumplan con lo que dice la ley orgánica de municipalidades y su regla. Rodríguez Ríos señaló que un gran porcentaje de la población exige la destitución del alcalde de Uchumayo, no solo por los supuestos actos de corrupción, sino además porque no habría realizado ninguna obra en beneficio de la población de este distrito. El porcentaje es alto, el señor Vida tiene un grupo nomás que le han apoyado y que quieren inquisitarse del consejo en base a trabajo. El trabajo es para todos, para todos los distritos. Él solamente, él bien claro dice, primero van a trabajar todos los que le han apoyado. Entonces, ¿cuántos le han apoyado? Él ha ganado con mil quince votos y los votantes son más de nueve mil. ¿Usted dice que más de ocho mil personas quieren que el alcalde se vaya? Exactamente, no es mucho, puede ser seis mil, cinco mil, que está en contra del señor Vidal. A mí, por ejemplo, ya me están diciendo cuánto van a comprar el kit para hacer la revocatoria. Entonces, ustedes saben muy bien que todavía no se puede a partir de enero, tiene que cumplir un año para comprar. Entonces, no es factible esto, entonces nosotros tenemos que proceder a la vía revocatoria ya. ¿Qué el alcalde pretende quedarse? ¿Qué es lo que aduce? La verdad que eso quisimos saber nosotros, ¿por qué pretende quedarse en el consejo? Él tiene otras cositas. Ante estas graves denuncias, los pobladores de Uchimayo iniciarán las gestiones para pedir la revocatoria de su alcalde, Vidal Pinto Paredes. Para ello, necesitan reunir dos mil quinientas firmas. Asimismo, nos explican cuáles son las intenciones del brujo maestre por mantenerse en el cargo, si un 80% de la población no está de acuerdo con su gestión. Gracias. 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 Gracias.